hoy es nuestro día libre y mi esposo y yo queremos un vaso de vino pero tengo un problema me quiero quedar en mi límite de carbohidratos esa palabra es muy difícil para mí y no sé qué hacer porque me gustaría un vaso pero acabo de ver y están diciendo que aquí que un vaso de vino rojo solamente tiene 4 gramos de carbohidratos yo creo que sí puedo porque lo que quiero es contenerme en 30 y por el día y eso no sería tan mal también se puede tomar té que no tendría ninguno pero por hoy creo que voy a tomar un vaso y para comer yo creo que vamos a tener una tabla de quesos y diferentes cosas que les enseño y vamos a ver qué pasa acaban de llegar lo en nuestra tabla de lo que vamos a comer aquí en nuestro restaurante en el bar de vino tengo mi vino que es de 4 gramos de carbohidratos aquí tenemos las carnes aquí tenemos los quesos tenemos nueces tenemos aceitunas y tenemos fresas lo único que tenemos que tener alguna tenemos que estar un poquito más no tenemos que comernos las uvas pero todo lo demás es bajo en algo de farbs entonces nosotros podemos disfrutar de un día con familia esposo esposa con lo que quieran y quedarnos en nuestro límite de carbohidratos ese nombre se me hace muy difícil pero salud